La gente no para de preguntarme últimamente amigos y amigas de iFactory ¿Cuándo vas a traer nuevo episodio con el Milan? Tranquilidad Porque si amigos, pronto esta semanita se vendrá ya episodio especial de ese modo carrera con el Milan Y por eso hoy me he puesto su equipación, porque mucha gente me lo está preguntando Y la gente tiene ganitas de ver que va a pasar en ese modo carrera con Ricardo Kaká Alman Y en el día de hoy amigos, tenemos nuevo episodio de este modo carrera con el Madagaya Episodio número 3 de este Valle Humilde Os está encantando esta serie, la estáis reventando a me gusta Vamos a ver si este tercer episodio también supera los 1000 likes Ahora mismo estoy en directo en Twitch, ¿vale? Con el modo carrera Rivals, episodio que veréis mañana aquí en Youtube Y ahora sí que sí amigos, sin más, vamos al episodio con este Madagaya Las mejores camisetas de fútbol las encuentras en 91Football Camisetas de todos los equipos con envío gratis si tu pedido es superior a los 79€ Camisetas de la liga, camisetas a un buen precio, ¿vale? Y sobre todo y lo más importante con el código BYFA Obtienes un 10% de descuento en todas tus compras Link en la descripción Bienvenidos a un nuevo episodio de este Madagaya de Rubalista Hoy episodio ya número 3 Donde vamos a terminar el periodo de traspasos Y donde vamos a ver si este Madagaya va funcionando Deciros amigos que me he puesto esta camiseta de Argentina Porque es parecida a la del Málaga, ¿vale? Con los mismos colores Pero, oye, quizás puede caer la del Málaga, ¿eh? Próximamente, sí, podría caer He de decir amigos y amigas que os está encantando este Bayo Humilde en FIFA 21 Con este Málaga, un proyecto muy muy top Y hoy tengo unas cositas preparadas que lo mismo sorprenden, ¿vale? Pero que a mí me llaman bastante la atención De momento este Málaga tiene estos Centel y Saraujo francés Que son dos nuevas incorporaciones Un chaval con experiencia Un chaval más joven como francés Que, oye, me gusta, ¿vale? Me gusta combinar experiencia con juventud Y después tenemos dos peticiones de Rubalista Hoy, como os comenté Una de ellas es Braff, el holandés Y otra, Brobey, para la delantera Que, oye, creo que puede ser un delantero que puede marcar una época Pues ahora queda un día para terminar el mercado de fichajes Tenemos 6 millones para fichar Está la de Light Moriba en el frente, ¿vale? Porque no sé si ficharlo o no Pero es que me han surgido otras cosas Por ejemplo, el MCO hay que cambiarlo Y he estado pensando Y creo que ya tengo el nombre Y después de estar mirando jugadores en España Inglaterra, Croacia, Francia, Portugal Parece quedado con la tecla así Para ver la absoluta bomba Porque es una auténtica bomba de fichajes Una salvajad Pues amigos y amigas Este es el hombre que tiene Rubalista Roy en la agenda para venir De media punta al Málaga Tagugino Nakai Más conocido como Pipi Jugador del Real Madrid Jugador del Real Madrid Castilla, ¿vale? No está en el primer equipo Y que es una absoluta barbaridad Antes de nada, vamos a negociar con el Madrid A ver por cuánto nos costaría Porque no tiene un valor muy elevado Es cierto que progresa Que si lo entrenamos bien y demás Puede progresar Pero es que las estadísticas de este chaval O sea, sacan de contexto todo Vamos a negociar con el Real Madrid, amigos El Málaga de Nakai Es que pega el nombre El Málaga de Pipi O el Málaga de Nakai Me gusta Un millón trescientos mil Me parece una buena oferta Un millón trescientos mil Por Nakai, amigos y amigas Y claro, tú ahora te dirás ¿Quién es este chaval? By Factory, por favor Es un chaval que lleva mucho tiempo En el Real Madrid Podríamos decir que es el nuevo cubo De hecho, si lo buscáis en Google Vale, sale aquí Pipi Real Madrid Que es este Por eso se llama así Así que es el Málaga de Pipi, amigos A partir de ahora Quiero a todo el mundo en comentarios Con el Málaga de Pipi ¿Confías en el Málaga de Pipi? ¿Sí o no? Es una pregunta sencilla Yo digo sí Llegó Marcelo a un entrenamiento del Madrid Lanzó el balón ahí Y apareció Pipi Este mismo chaval De nueve añitos Y fijaros lo que hace La madre que lo parió La madre que... Bueno, bueno, bueno Fichado, fichado Vente, vente para el Málaga Vente para el Málaga, Pipi No, ahora en serio, amigos Tiene muy buena pinta el chaval Aún encima la carita Está más o menos conseguida Porque ahora ha cambiado mucho Ya no tiene el pelo largo Y es la sorpresa Que tenía pensada Para este Málaga Traer a Tahugiro Nakai Más conocido como Pipi Aquí al conjunto malagueño Vamos a firmar, amigos Acuerdo Un millón solamente Nos siguen quedando cinco Nos hacía falta un MCO de garantías Ahora mismo no teníamos en la plantilla Le voy a dar el papel de importante Ojo a eso Quiere firmar por cinco años Aquí en el conjunto malagueño Me gusta mucho No ponemos cláusula de decisión Y su sueldo Como es muy joven Tiene tan solo 16 añitos Va a ser de 2.000 euros Así que perfecto Quitamos bonificación Se lo voy a mejorar un poco 4.000 te doy ¿Vale? Tahugiro Nakai Nuevo fichaje De este Málaga De Ruth Van Listeroy Madre mía Nos ha llegado oferta Por Luis Muñoz Ahora capitán de este Málaga Voy a rechazar Se queda en el equipo Por lo menos esta primera temporada Vale Nakai Tiene que entrenar Tanto ritmo Como tiro Así que falso 9 Le va a venir bien Tenemos a Joaquín Por aquí también Le voy a poner interior Que consiga algo de ritmo Bousefian Ahora sí que ya Damos algo más de miedo Tenemos a Braz Que también progresa muchísimo Esto le va a poner planes de desarrollo A todo ¿Vale? A Araujo también incluso Que tiene que subir bastante Alejandro Francesc Que tengo mucha esperanza en él Tenemos a Mejías Como líbero Vale amigos Quedan 8 horas Me quedan 5 millones A mí me gustaría traer a Ilaiz Como ya comenté anteriormente Va a ser muy difícil traer a Ilaiz Pero lo voy a intentar amigos Sería ya el bombazo definitivo Quitar a Barça y Madrid A dos jugadores jóvenes De la cantera del Barça y del Madrid No gente Acepta, acepta Son 3 millones Es que es un regalo Su cáusula es de 9 millones Y por 3 millones Podemos traer a otro jugador Bastante top para este Málaga Que es Ilaiz Moriba Juntarlo con Nakai Juntarlo con Araujo Con jugadores también experimentados Que va a estar al lado de Luis Muñoz Me estaré sentando mucho En la cantera Vale Tanto en la defensa y demás Nuno Tavares también lo tengo mirado Pero Quiero darle también bastante valor A la cantera Por último El sueldo de Ilaiz Son 4.100 Voy a quitar la bonificación Que si no ponemos mucha pasta Y lo dejamos en 7.000 7.000 amigos Ilaiz Moriba Denle la bienvenida Hemos quitado A dos jóvenes promesas A Madrid Y Fútbol Club Barcelona Madre mía Roban esta raíz La que está montando aquí En Málaga Lo que voy a hacer Como me queda un millón Y con un millón Ya prácticamente No puedo hacer absolutamente nada Porque las sesiones No la va a hacer A ningún jugador Entonces El lateral izquierdo Y el portero Voy a esperar a la cantera Vale Y con ese millón Que me falta Que es lo que yo quería Voy a fichar Un ojeador Creo que hemos hecho Una planificación Bastante buena Y bueno amigos Con esto se cierra El mercado de este Málaga de Ruban Y nos ha costado Sí Porque tenía muchas dudas Y se cierra Con varias novedades Con llegadas Como la de Brobein Nakai Hemos traído Alejandro francés Tenemos varios jugadores españoles En la plantilla Vale Como siempre El tema de los dorsales Brobein lleva el 9 de momento Braz el 14 Le pega Nakai Le han dado el 7 Ojo a esto A la nueva incorporación Amigos Nakai con el 7 Y quien queréis que lleve el 10 Me lo dejáis hoy en comentarios Vale El 10 lo dejo de momento libre Porque hay nuevas incorporaciones Vale Pues ahora amigos Vamos a ver lo que ocurre Pero antes posible Cambio de posición De Invalcats Esto es lo que yo buscaba Porque la banda derecha Va a ser muy difícil que juegue Y ahora sin más Vamos a ver como se maneja Este Málaga Primer partido del episodio Vamos contra el Sporting Después de haber acabado el mercado Y a ver si conseguimos Coger esa buena racha Porque de momento No he tocado los Sliders Vale Los dejo exactamente igual Y a ver lo que pasa Si veo que me sigue costando Ya en el próximo episodio Si que tocaré los Sliders Porque si no va a ser Bastante complicado todo Este nuevo Málaga Lleno de estrellas Bueno de estrellas Entre comillas De momento no estamos Entre los 10 primeros Hemos tenido Un inicio de liga Bastante complicado De hecho vamos decimos terceros Tenemos que empezar A conseguir victorias Y juega Ilaiz Moriba Si Juega Nakai También Juega Braff También Juega Araujo Si Bien Ilaiz Moriba Balón para Braff Esta puede ser la primera De este Málaga Ilaiz Regalito para Nakai Nakai que asistencia No No Busefian Otra recuperación de Nakai Que está en todos los sitios Nakai para el primero Nakai Cantalo Hay que mejorar el tío Chicos Cuidado gente No Primera llegada amigos No perdonan eh No perdonan tío Primera llegada del Sporting Y nos han vacunado Pues nada 1-0 Eh Problemas tío Es que primera llegada Siempre es lo mismo Por eso quiero tocar los sliders Simplemente por eso Broba y Nakai Broba y Nakai En este Málaga La pareja que pueden formar El holandés y el japonés Combinando hasta el final Para hacer el primer amigo Y empatar el partido No se le había merecido el Sporting Combinaron los dos Volvieron loca la defensa Del Sporting Jugaron muy bien en una baldosa Mira que balón de Nakai Para eso me hace falta el MCO El japonés Asistencia de Pipi Gol de Brobei Gol del Torito De este Málaga 1-1 Venga va La ganas Grande Matos Estamos jugando muy bien hoy eh gente Muy bien hoy eh gente Me gusta como estamos Viene Nakai Va a dividir Va a jugar con Elias Moriba Va a llegar Brav Cuidado que esta puede ser buena Viene Brav uno para uno Brav Brav atrás Nakai Puedes subirte al barco desde Málaga Estás a tiempo amigo y amiga Rencubras por el salón de izquierda holandés La petición expresa de Ruth Vanister No exigen que así Vino desde atrás Nakai El japonés Pipi La pone inalcanzable asistencia y gol En una parte eh Para entrar en la historia En su debut con el Málaga Le pegó de exterior No pudo hacer nada El portero del Sporting Gente Me ilusiona este proyecto De verdad Déjale a tu me gusta Si a ti también te ilusiona este proyecto Viene Brav Que juega para Matos Mira que regalito Para Brobei No llega por los pelos Brobei que no para de volverlo Con la defensa del Sporting Se frena Brobei A ver lo que inventa ahora Viene Villalba Va a intentar dividir un poco Es bueno Mira que regalito Ramani Para el tercero Y no hay fuera de juego La fiesta de Brobei Amigos aquí en el Málaga Asistencia al Marroquía Asistencia a Ramani Para hacer el 1-3 Y matar el partido Vaya balón La metió entre líneas Como no nos sale muchas veces Lo que intento es Oye ese balón filtrado Nada ya con este resultado Vamos al resultado 1-3 termina Ha fallado un peralte Y Kumich Menos mal Va de partido Que va décimo Yo lo que había pensado Es jugar los partidos Contra los que van De primeros a décimos O sea hasta mitad de tabla Y después para más abajo No jugar Así que como van décimos Llevan 6 puntos Nosotros 7 Es un partido fundamental Jugamos en la Rosaleda Va a haber la Rosaleda Nakai Va a haber la Rosaleda A los nuevos fichajes Así que voy a jugar el partido Y hoy la novedad Es que salgo con esto Soriano en portería González Araujo Como capitán Porque no va a jugar Luis en el centro Frances Matos Y Likes Con Villalba Centro del campo Muy joven Nakai Ramani Braz Y arriba Brobey Para jugar este partido Contra Oviedo Voy a poner 4 minutos Y vamos a ver Si seguimos en este estado De forma de gracia Y conseguimos seguir Con la racha de victoria Jugamos contra el Oviedo Jugamos contra el décimo De esta Liga de Barbán Como Araujo Con Araujo Como capitán Que veremos a ver Quien es el segundo capitán De este Málaga En el caso de que no esté Luis Muñoz Oh Que recuperación de la Kai Niño Mira Brobey Se quiere frenar Habrá lo que inventa Mira que balón atrás Y Likes La quería reventar Madre mía De verdad Lo que estamos haciendo Y con este Málaga Estoy súper concentrado jugando Y me están saliendo las cosas Tío No, 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 no Gente, no, gente, no No, gente, no Vamos a encajar goles En todos los episodios Prócticamente O sea, es lo que tiene esto O sea, nos van a llegar gol Vamos a ver si aparece la magia de Nakai Balón para Braff Creo que no hay fuera de juego Creo que no lo hay Braff No atrás Ir atrás Braff Va a ser una temporada difícil Lo sé Pero me gustan los retos Por eso está Ruba Lista Rue aquí González Larga Para quien Para el Torito Para Brobey Que la aguanta de cara Cuidado que viene Ramani Prefiere jugar atrás Balón para Villalba También entra Nakai A ver lo que inventa Mira que balón Mira que balón Mira que balón Nakai Para Braff Fabián fuera de juego Creo No No me lo creo Gente No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Tío Dos tiros de loviedo En toda la primera parte Macho Pues nada macho Encima me han puesto El defensa Venga tío No puede ser No puede ser Que todo lo que tienen Sea gol Tío Como cierran huecos Tío Como cierran huecos Nakai Brobey Gol Otra vez Que se vuelva loca La Rosalea Amigos y amigas Nakai para el Torito Que manda corazones Brobey Que la ha puesto En la escuadra Yo creía Que era fuera de juego Vale Ahora lo vamos a ver Otra vez Porque el balón aquí Lo ha metido Nakai La asistencia era Ah no la toca el defensa Y bueno Brobey Brobey hace lo que Un delantero debe hacer Media vuelta Y pa Latigazo A la escuadra El tiro de Brobey Me parece una burrada Este chaval Cuando mejore el tiro Va a dar miedo Pues nada amigos Nos metemos en el partido Vamos a confiar En la Rosaleda Que bien Vamos Busse No Le tenía que haber pegado Con el tío Por favor Braff Por favor Braff No están eh El Oviedo no está No está Ni se les espera Braff No se lo que ha hecho Brobey Las estamos teniendo gente Penalty Penal Penal sobre la ice No sonríe la suerte Amigos de amigas La Rosaleda Se empieza a encender La recibió y la ice El penal es muy claro No quiero dudas aquí Y no hay que fallarlo eh gente A ver quién lo puede tirar Porque no está Luis en el campo Que es el que los tira siempre Y coge el balón Brobey El torito Brobey Que tiene 66 de penalti Jairo tiene más Pero quiere responsabilidad Brobey Le va a pegar el torito Brobey Y GAL Coge el balón Brobey Coge el balón Cogelo Bueno vete a celebrarlo si quieres 2 a 2 Quedan 15 Podemos remontar amigos Aquí en la Rosaleda Lo viedo Nada Sería una especialidad Nada Sería impresionante gente Una remontada de este calibre No No he entrado en mis planes eh No he entrado en mis planes Para empezar Brobey De todas maneras El empate no sería malo eh Bien Araujo No los comemos No puede el Oviedo más Mirad la barra de ellos No pueden de tanto correr Joaquín Abre Balón para Mato Línea de fondo Mato la pone Y va perfecta Me dan mucho miedo los córner Me dan mucho miedo los córner Juan Soriano córner No 2 a 2 al final No conseguimos la victoria hoy Pero bueno Esto le da realismo a todo amigos No vamos a conseguir siempre la victoria Vale Seguimos manteniendo la séptima plaza Estamos bien Hay que mejorar la soltura próximamente Quiero que entrene Inmael Casas Que ahora mismo está bastante mal Vale Voy a poner un poquito de recuperación Antes del partido Contra el Cartagena El Cartagena Que no es que vaya muy bien de momento De hecho van últimos Voy a hacer la rueda de prensa Sale Ruth Valdez Para subir un poquito la moral de los chicos Porque entramos en otro partido fundamental Tenemos que centrarnos en jugar bien Es importante Ruth lo dice en rueda de prensa Te satisface la plantilla que tienes A ver Sinceramente Creo que están todas las posiciones bien cubiertas Y nada amigos Muchas rotaciones Voy a simular el partido 0-3 Es maravilloso Vaya tela tú Bueno a ver Eran últimos Ha metido Luis Muñoz No ha metido hoy Brobey Noticia Porque Brobey siempre mete Y ojo porque nos ponemos segundos de momento Pero eso sí Tenían que jugar varios partidos La soltura ya va subiendo más He hecho varios entrenamientos Para que suban todos un poquito más Llegamos un mes bastante bueno La verdad Hemos ganado a Sporting Hemos empatado con el Oviedo Pero bueno Era un partido complicado Vale amigos Pues vamos al partido contra el Castellón Vamos a ver Si conseguimos otra victoria más En el último partido De este mes de septiembre Jugamos en la Rosaleda De momento Llegamos 11 puntos Bien Estamos en un buen estado de forma Pues insisto hoy con esto Soriana en Porteilla González Araujo Francés Matos Moriba Luis Muñoz Ramani Nakai Braz Y arriba Brobey A ver Sí que es cierto Que me gustaría meter a Villalba más Pero claro No sé si quitar a Muñoz Que es el capitán Así que nada Vamos a la Rosaleda Partido fundamental Otro más Estoy viendo muchísimo contenido amigos En estos episodios del modo carrera Bye humilde Bienvenidos a la Rosaleda Bienvenidos a una nueva jornada De la Liga Smart Bank Jugamos contra el Castellón Vamos a ver si conseguimos otra victoria Y ojo que nos meteríamos como Primeros o como segundos Esta victoria podría ser importantísima Vuelve el capitán Vuelve Luis Muñoz Y vuelve también Nakai Vamos a ver si este partido También hace alguna diablura Amigos Mala da Castellón Vamos a ver que pasa Qué bien Qué bien Qué bien Nakai para Brobey El Torito Mano a mano Brobey Para volverlos a la Rosaleda El Torito Y el japonés Torito Y Pipi Vuelve loco Málaga entero Amigos Y llega también Ilaix Tres fichajes Que están Volviendo a Málaga Loca Arrancó Brobey Y el balón Otra asistencia más De Nakai Cómo se entienden los dos El 7 y el 9 Y Brobey Que es la esperanza De este Málaga Hace el 1 a 0 Contra el Castellón Espérate 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 que no llego Espérate que no llego Espérate que no llego Oh Menos mal Y es que viene el Torito de nuevo Viene Brobey en carrera Cuidado que se la va a hacer el solo Viene Brobey en carrera Brobey No me lo creo Brav Cómo te metes en fuera de juego No puede darse la vuelta A ver lo que inventa Va a jugar en corto Para Ramani Que se frena Este Málaga toca el balón No le quema el balón No le quema el balón Qué parada Qué parada Luis La ganas La gana Luis Madre mía Cómo estamos Y la Edmoriba Divide Viene Brav Combina con Nakai De primeras Brobey Nakai No va a llegar O si No Brav se frena Juega en corto Balón para Nakai El hombre que inventa El hombre que da todo Mira qué balón Por favor Brav tiene un plan Amigos Brav tiene un plan No le sale la presión Nakai Tú Nakai Tú No amigos Está roto Tío Está roto El tiro Está roto El fallo En el 70 Tío Está rotísimo Nakai Por favor Ahora sí En el 88 De Nakai Amigos El pisaje Revulsivo Pipi para los amigos Desde Mala Club de Fútbol Que hace piña Y que la Rosaleda Ahora más que nunca Lo podemos decir En el tercer episodio Puede volver a creer Se vuelve loca La Rosaleda Qué balón De Brobey De tacón Estos dos Lo que hacen Es un fútbol Bueno No apto para menores Yo lo siento mucho Asistencia para Nakai Que ahora define bien Con el 7 de la espalda Amigos Primer gol Creo Pues se acabó el partido Ganamos 2 a 0 El Castellón Prolongamos la racha De victoria De este Málaga De Roval Listeroy De hecho Cero tiros del Castellón En todo el partido Hemos hecho Un gran rendimiento defensivo Y vamos a ver Cómo se quedan las cosas En la liga Smart Bank Amigos y amigas Vamos a avanzar Un día solo Nos quedamos segundos El Girona va primero 18 puntos Y amigos En el próximo episodio Tendremos el mes de octubre Completo Tenerife Girona Mallorca Alcorcón Albacete Y si te ha gustado De este modo carrera Poco más que comentar Espero que os haya encantado Es de Málaga Amigos Tiene mucho que hablar Y cuanto va la idea Pronto Nuevo episodio Nos vemos mañana Goodbye Estoy muy ilusionado Estoy muy ilusionado Con este proyecto ¡Suscríbete!